El señor Ramírez está platicando con su asistente, lo está haciendo también, te dejo. ¡Uy, gol! ¡No! De pierna izquierda con la comba a favor del rematador, la pelota techa al topo Valenzuela y viene el frentazo letal, Almaza, perdón, Almaza es al que techa y aparece Jerry Palacios y mete un frentazo que deja sin ninguna posibilidad a Moisés Muñoz, sorprende el equipo Tico, pero América sigue, sigue inoperante y sigue... ¡Gracias!